El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que pese al complejo entorno internacional, la reforma energética se está implementando con éxito, por ello anunció tres acciones para acelerar sus beneficios. La primera medida, dijo, tiene que ver con la gasolina y el diésel. Aquí quiero anunciar que vamos a adelantar esta apertura. A partir del 1 de abril de 2016 de este mismo año, cualquier empresa podrá importar gasolinas y diésel, lo que deberá reflejarse en mejores precios en nuestro país. La segunda medida está relacionada a la Comisión Federal de Electricidad. Quiero anunciarles que en el segundo trimestre de este año, la Comisión Federal de Electricidad convocará a la licitación de la primera gran línea de transmisión con participación privada al amparo de la reforma energética. La tercera medida confirma que los primeros días de diciembre de este año se llevará a cabo la cuarta licitación de la Ronda 1 correspondiente a los yacimientos de exploración localizados en aguas profundas del Golfo de México. Durante su participación en el foro energético IHS Siragüí, que se llevó a cabo en Houston, Texas, el mandatario señaló que se confirma el compromiso del Gobierno de México con la implementación de la reforma energética. En este punto, quiero ser muy claro en los principios rectores que seguirán guiando la instrumentación de la reforma energética hacia adelante. Primero, independientemente de lo que ocurra en el entorno internacional, México sigue adelante con la implementación de la reforma energética. De la misma manera en que en su momento me comprometí a concretar la reforma energética, ahora estoy comprometido a lograr su plena, eficaz y oportuna implementación. A pesar de los bajos precios internacionales del crudo, el mundo está confiando e invirtiendo en México. Todas las licitaciones de contratos planeadas para 2015 se realizaron y cada vez con mayor éxito. Este no es el momento para detenernos, es el momento de seguir adelante. Previamente a su discurso, el presidente Peña Nieto recibió el reconocimiento IHS Global Lifetime de manos del presidente de CIRA WIC, Daniel Yergin, quien calificó de histórica la reforma impulsada por Peña Nieto en el sector energético. Con información de Araceli Rivera, Notimex.